De negro y blanco, bien combinado, gorra de helado Y un Jordan 4, siempre oloroso, voy bien perfumado De buenos gustos estamos hablando, muy buenos antros En buenos carros, las nenas saben cuando voy llegando Se montan solas y ningún relajo, locas se vuelven Es lo que yo causo, grandes los pasos, paquetes mando En el corbel despaso voy zumbando, un gallo en mano El humo voy tirando, quemando llantas pues cargo respaldo Un rubicón pa' dar el rol, con mi compa ya se jaló Unas morras pa' la diversión, y que no falten los corridos Negocios al cien, mis sueños logré, billetes también alegre Me ven, se quedan viendo como avanzamos, y yo aquí arriba viéndolo Mente brillante, pa' hacer billetes, en los negocios muy inteligente Salí cabrón, pesto de hacer los verdes, ya no me paran, soy mi propio jefe De arriba a abajo, bien conectado, porte flacoso, fino es el muchacho Dolce Gabbana, lo verán portando, y un Rolex en mi mano va brillando Un rubicón pa' dar el rol, con mi compa ya se jaló Unas morras pa' la diversión, y que no falten los corridos Negocios al cien, mis sueños logré, billetes también alegre Me ven, se quedan viendo como avanzamos, y yo aquí arriba viéndolo Y es, lo que hay